Una bandera está a la orilla de un acantilado de 50 pies de altura en la orilla de un río de 40 pies de ancho. Un observador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre su visual. A la punta del asta y su visual a la base del asta. Calcule la altura del asta. Quiere decir que me piden hallar esta altura que hay acá. Me piden hallar la altura. Entonces digamos que esta es la altura h minúscula. Me piden hallar la altura del asta. Bueno, entonces primero tenemos que jugar con los ángulos. Entonces lo primero que tenemos que ver acá es a qué equivale este ángulo que hay acá. Entonces lo que hacemos es una relación trigonométrica con la respectiva tangente. Entonces digo que tangente, digamos que este es el ángulo teta, ángulo teta, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces para hallar el ángulo teta, digo que teta va a ser igual a tangente inversa de 50 cuarentaavos. Por lo tanto, teta va a ser igual a tener un ángulo de 51.34 grados. Bien, entonces ya conseguido el ángulo, acá, este ángulo, sabremos que es 51.34 grados. Luego necesitamos saber, ya que todo este ángulo, todo este ángulo mide 60.34 grados. Entonces enfocándonos en el ángulo grande, enfocándonos en el ángulo grande, tenemos lo siguiente. Formamos este ángulo, que es de triángulo rectángulo de altura 50 más h. Entonces tendremos, para la tangente de 60.34 grados. Entonces la tangente es la relación de los catetos. Entonces el opuesto es 50 más h. Sobre el cateto adyacente, que son 40 pies. Vamos a despejar a 50 más h, por lo tanto, 50 más h es igual a 40 por la tangente de 60.34 grados. Al despejar a 50 más h, va a ser igual a 40 por la tangente de 60.34 grados. Efectuando toda esta operación en calculadora, tenemos de que h equivale a tener a 20.24 pies. Que era lo que se nos pedía.